Música Hola, ¿cómo están? Les saludo a Ricardo Mamá Magna Y este es el show del Payasito Richitón Y estos son mis teléfonos de contrato Ya saben, ánimo de todo Show infantil, baby shower, despedida de solteros Ánimo polladas, chanchadas, matricidios, fiestas vandálicas Cualquier ocasión de fiesta estoy ahí Ya saben, llama ahora, llama allá Y este es mi favor Y dale like Y estos son mis videos de Yo soy ¿Qué quieres ser Antonio Aguilar? ¿Ves a cantar la canción? Ay, chabela ¿Qué dice todo el jurado? ¿Qué quieres cantar a toda mi gente? ¡Claro! ¡Tespíos, Ale! Vamos a cantar entonces A la voz de 3, 2, 1, 3, 2 Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda forma Yo te digo Ay, chabela Y al saber que no me quieres Y al mirar que me desprecia Yo te digo Ay, chabela Cuando pasas caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito Echa Echa Chabela Y después sale tu hermano Y tu mamá Y tu papá Y me dice No hay chabela ¿Qué dices? Cuando pasas caminando Pero queremos Pero Pero payaso richitón Queremos agradecerte Por haber venido Nos has alegrado la tarde Es un talento Muy bien Y este es mi video De la chola chabuca Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda forma Yo te digo Ay, chabela Y al saber que no te quieres Y al mirar que me desprecia Yo te digo Ay, chabela Cuando pasas caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito Echa Chabela Más después sale tu hermano Y tu mamá Y tu papá Y me dice No hay chabela Que dice Tony B Saludos para toda la gente de Arequipa Lima, Perú X días y X noches Y si me vuelvo Y me despierto Y en mis sueños Te condeno Y te digo Ay, chabela Esa es mi güerita Para ti, cholita Papito, perranto Párale Señor Manolo ¿Qué opina De este caso extraño? Por verdaderamente En realidad Quiere que te diga Me encantó ¡Mistácele! Él no se da cuenta Que es gracioso ¡Nueve, ocho! ¡Espectacular! Y esto es mi video De dos sapos Una reina En la TV ¡Ja, ja, ja! Otro pasito Roca Regresa La tóngola ¡Vamos, Paul! Siguiente ritmo Ahí Al ritmo de tu agarra ¡Vuelta y vuelta! 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 Tranquilmente se han esforzado La última prueba Todos son ganadores ¿Verdad? Los cuatro Los cuatro Porque tienen actitud Los cuatro Somos los ganadores Los cuatro Son los guachimanes Más fans ¿Y les gustó, chicos? ¡Vuelta y vuelta! 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 ¡Vuelta y vuelta!